¡Vamos, vamos, vamos! Esta habitación conmisa la ciudad, estando solo No, no me hace falta el mar, navego en tu mirar Tengo a mí que el modo, modo Solo tengo que dar a mis dos Tengo que sentir que lo tengo todo, todo, todo de ti Todos tus besos, tu risa suave Todo tu aliento, tu amor salvaje Todo tu cuerpo, duele a temarme Cuando yo vuelvo a recordar de amor Solo quiero todo de ti Todos tus besos, tu risa suave Todo, 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 todo Solo quiero que tu risa suave Solo quiero todo de ti Todo tu cuerpo, duele a temarme Todo tu amor, todo, todo Todo tu cuerpo, duele a temarme Solo quiero que tu risa suave Solo quiero todo de ti Se te darás un salto, says, el más, 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 más De tener tu mirar Todo tu super Tengo unos ojos y siento que te tengo conmigo Olvidándome del mundo afuera Que te comienzo a pesar cuando deseas vivir Solo quiero todo, todo de ti Yo quiero todo, todo de ti Tú y yo volaremos a un mundo diferente Todo de ti, yo quiero todo de ti 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 ¡Impresionante! ¡Qué duelo! La prueba de que nuestro país puede producir grandes espectáculos